Alcaldía de Guaranda, informa. El alcalde Ramsés Torres mantuvo una importante reunión de trabajo con los representantes del GAD Parroquial de San Simón. El encuentro tuvo como objetivo priorizar las obras que necesita esta parroquia. Acá en la parroquia hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero que en el orden de prioridad habrá que ir definiendo cuáles son esas prioridades. Trabajar en función de lo que quiere la ciudadanía, de lo que quieren aquí en la parroquia de San Simón. Y en esa línea seguiremos trabajando. Fabián Tualumbo, presidente de la Junta Parroquial, manifestó que la obra que demanda San Simón es la construcción de una planta potabilizadora de agua, así como también el alcantarillado, pues ya son muchos años que carecen de este servicio vital para la salud de todos los habitantes. El vulgo maestre manifestó que los estudios técnicos del proyecto del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado ya están listos. Además, comprometió al presidente de la Junta Parroquial en revisar los mismos en un plazo no mayor a 15 días, para que la contratación de este proyecto se lo haga a partir del mes de julio, puesto que por el momento la crisis económica que atraviesa el país ha afectado directamente a los GATS. Asimismo dijo que a pesar del recorte presupuestario que han sufrido los municipios, esta administración no afectará a los presupuestos participativos que reciben cada parroquia del cantón. Nosotros no hemos recibido las transferencias desde el mes de enero, febrero y marzo. Hubieron inconvenientes entre octubre, noviembre y diciembre, sin embargo, estos tres primeros meses del año tuvimos esta falta de transferencias. Y es por la situación difícil que está atravesando el país. Uno tiene que entender también, pues esto es como ser padre de familia y entender que ya los recursos no están siendo los suficientes como esperábamos que sean para este año. Y esta es una realidad, yo creo, para todos los municipios, para todas las prefecturas, incluso en el Ecuador, por el tema de las transferencias, la falta de liquidez. Una vez finalizada la reunión, el alcalde Torres recorrió junto a los moradores varias calles de la parroquia, en donde pudo evidenciar que los sumideros se encontraban taponados, y eso ocasiona la destrucción del adoquinado. Finalmente, los habitantes de este sector solicitaron al jefe del cabildo municipal se les autorice los permisos correspondientes para realizar los trabajos de asfaltado de la vía principal Guaranda-San Simón. Alcaldía de Guaranda